Mejor que puede haber pasado en mi vida. ¿Por qué estás caminando? Porque me bajaron como tres, dos cuadras allá. Es que no están dejando entrar los carros para acá. Platícanos, es un gran honor para ti, me imagino estar en el Zócalo. Claro, sí, estoy súper orgullosa. Y más este día del Pride, festejando a la comunidad. Con todo amor y respeto y por viviendo la vida de colores, es lo más bonito. Oye, Kimberley, ¿qué pasa por tu mente cuando hace a lo mejor cinco, seis años no te imagino? ¿Por qué? ¿Cómo lo dices? Pues no, yo creo que nadie se imagina nada de esto. Solamente vas aprovechando las oportunidades que te va dando la vida. Y pues ahora sí que saberlas manejar. Muchos dicen que eres la verdadera reina porque tú sí has hecho por la comunidad gay mucho. O sea, no, no, ponle que tampoco voy a creer la perra de que he hecho. Simplemente formo parte de... Y si alguna de las chicas de la comunidad necesita un apoyo, yo aquí voy a estar para ello. ¿Y tu vestido? Cuéntanos, ¿qué traes? ¿Algo especial el día de hoy? Ahorita voy a usar un vestido del diseñador Rafael Contour, que es el que me hizo para mí. ¿Y tú en la gardenia? ¿Cómo estás? Muy súper padre en los ensayos, pues dándolo todo. ¡Déjala pasar! ¡Déjala pasar! ¡Déjala pasar! ¡Déjala pasar! ¡No pueden pasar! ¡Pueden! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Se cambia y sale! ¡Se cambia y sale! ¡Se va a cambiar 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 y sale! ¡Esperen! ¡Gracias!